Bien, entonces le estaba señalando que el escenario inercial, el central o el escenario base, es la disminución. En un escenario pesimista, en un escenario pesimista las reservas podrían caer para, hacia finales del 2020 estarían alrededor de los 5.000 millones de dólares, hacia el último trimestre del 2020, y ya para el cuarto trimestre del 2021, en un escenario pesimista, estaría en torno a los 4.300 millones de dólares. En un escenario optimista las reservas se mantendrían estables hasta finales del 2020, en un escenario optimista, y desde luego para el 2001 podría haber una ligera, un ligero alza, ¿no? Esto desde luego es una perspectiva optimista. Pero aquí lo que debemos un poco discutir es no tanto el resultado, ¿no? Sino tenemos que discutir qué es, cuál es el modelo que está detrás. Eso se llama los supuestos. Bien, para ello yo les voy a mostrar. Tenemos un modelo final y tenemos un modelo inicial. En este caso, para este modelo inicial, lo hicimos acorde a la metodología de Box-Jenking. Y esto es lo que se conoce como un modelo con huecos. ¿Por qué un modelo con huecos? Porque si yo estimo, por ejemplo, si yo estimo un modelo R4, que va a tener cuatro términos autoregresivos, R1, R2, R3, R4 y un MA1. Este es un modelo ARIMA 411. Si yo lo estimo, voy a tener un coeficiente que es no significativo. Este es un modelo general. Si voy de lo general a lo particular, voy a eliminar el componente R3 porque es no significativo. Hoy fue el día de los choques tecnológicos. No sé si es solo mi internet, pero hay a veces interferencias, se escucha, doctor. ¿Sí? Sí, se escucha bastante. Se escucha, ¿no? Bien, entonces podemos comparar varios modelos. Podemos comparar un R2 MA4. Podemos comparar también un incluyendo el término R1, por ejemplo. Aquí hay un error. Y para la selección de modelos hay varios criterios. Uno de ellos, por ejemplo, es, uno de ellos son los criterios de información. Otro de ellos también es el R2. También podemos comparar con el tema de los pronósticos. Este es un modelo ejemplo de una estimación inicial. Ahora, este modelo, si nosotros verificamos, por ejemplo, si verifico la, es un modelo que tiene menos de 200 observaciones. Si yo verifico el tema de la normalidad, no tiene normalidad. Si verifico el tema de la prueba LUMBOX o los programas de residuos cuadrados, tampoco cumple con los coeficientes de autorización. son significativos de forma individual y de forma conjunta. Fíjense, la probabilidad es menor que el 5%. Si pruebo también la heterosedasticidad en un rezago, es un modelo que tiene heterosedasticidad en un rezago. Y si veo la heterosedasticidad también en dos rezagos, también va a tener problemas, ¿no? Es un modelo que no cumple nada, en otras palabras. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es encontrar una especificación que pueda cumplir con todos los supuestos establecidos. Y desde luego, en este modelo, el problema de todo está causado por la heterosedasticidad. Entonces, lo que vamos a hacer es corregir el problema de la heterosedasticidad. Gracias. 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 Doctor, creo que está con su micrófono apagado. Sí, perdón. Gracias. Lo que estaba un poco tratando de explicar es que el problema en este modelo no cumple el supuesto normalidad, no cumple el supuesto de LUMBOX, la prueba de verificación, no cumple heterosedasticidad. Entonces lo que vamos a hacer es ir estimando modelos alternativos para corregir el problema de la heterosedasticidad y de esta forma vamos a evaluar si alguna especificación al corregir el problema de la heterosedasticidad nos arreglaría el problema. En este caso es muy importante que nosotros conozcamos todas las especificaciones que existen en temas de modelos GARCH. Vamos a hacer un pequeño repaso. Un modelo GARCH solamente incluyendo un término de media móvil. Un segundo modelo GARCH incluyendo ahora una varianza condicional autoregresiva. Un tercer modelo GARCH en el cual incluye ambos. Incluye por una parte la varianza condicional autoregresiva y por otra parte incluye también el término de media móvil, pero el error está elevado al cuadrado. Entonces vamos a comenzar con esos tres modelos. Está claro de que existe un problema de heterosedasticidad en un rezago, como también existe un problema de heterosedasticidad en dos rezagos. Entonces es posible que esto sea el problema de todo. ¿Cómo estimamos un modelo ARCH? ¿Cómo estimamos un modelo ARCH en el primer caso? En la cual existe un término de media móvil en la ecuación de varianza. Vamos a irnos a este de acá. ¿Cómo estimamos esto? En primer lugar debemos tener seleccionado un modelo ARIMA. Puede ser la especificación que nosotros veamos conveniente. ¿Ok? Por ejemplo, aquí el ejemplo es un ARIMA 100. Para hacer la estimación nosotros nos vamos a Estimate. Hemos seleccionado un modelo ARIMA en el cual tenemos nuestra variable dependiente, que son las reservas internacionales, que está en escala logarítmica y está con una primera diferencia. Y hemos seleccionado dos términos autoregresivos y un término de media móvil. Para hacer una estimación ARCH-GARCH, en primer lugar lo que vamos a hacer es cambiar el método. El método no va a ser Mínimos Cuadrados Ordinarios. El método va a ser, nos vamos a método. El método va a ser Estimación ARCH. Autoregresive Conditional Heterosedasticity. ¿Y qué es lo que seleccionamos acá? En primer lugar, en la parte, en esta parte tenemos la ecuación media. Luego, por el momento no vamos a hacer una estimación ARCH-M, por el momento. Más adelante lo podemos hacer. Aquí tenemos las pruebas de especificación. GARCH, TARCH y GARCH, BARCH, componente ARCH-1-1. Y aquí nosotros especificamos, ¿qué nos indica este número GARCH? Nos indica el número de términos autoregresivos en la varianza condicional. ¿Y qué nos indica este orden ARCH? Este orden nos indica el número de términos de media móvil, que son los errores elevados al cuadrado. Más adelante también podemos hacer un modelo con umbrales. Por el momento, si queremos realizar restricciones y GARCH, podemos especificar en restricciones. ¿Ok? Entonces, el primer modelo que vamos a estimar es un modelo ARCH-1-0. Aquí vamos a poner 0. Solamente que estamos con un pequeño problema de conexión. Parece que están saturadas las redes, ¿no? Sí, está lento. Bien, pueden poner, por favor. El modelo ARCH-1-0-0, doctor. ¿Perdón? El modelo ARCH-1-0-0-1-0-0-0. No, no. Este es el de la RING. Estamos tomando 2-4-1. Ya, ya, ya. Creí que era 1-0-0. No, el que era 1-0-0 era solamente en los apuntes de clases, como ejemplo. Entonces damos a aceptar. Ya nos salió, ya nos votó. Gracias. 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 ¿Se puede visualizar? Bien, este es un modelo Arima, en la cual tenemos la ecuación media y tenemos la ecuación de varianza. En la ecuación media va el modelo Arima que sea de su interés y es aquel modelo que tiene problemas de heterosedasticidad. Está claro de que aquí tenemos un término de media móvil en la ecuación de varianza y por otra parte no tenemos términos autoregresivos de la varianza condicional. Si nosotros en la ecuación de varianza quisiéramos poner una variable explicativa que esté dentro de la ecuación de varianza, la escribimos acá. Que de hecho esta variable debe estar previamente creada en nuestra hoja de trabajo WordFile. Bien, entonces aquí ustedes pueden visualizar que tengo mi ecuación media y mi ecuación de varianza. ¿Qué es lo que debemos verificar? Debemos verificar que estos coeficientes siempre sean estadísticamente significativos. Debemos verificar que sean positivos y de que este coeficiente, que es el término de media móvil, sea menor que 1. Y ahora vamos a verificar las pruebas de diagnóstico. Como es una muestra pequeña, debe cumplir con normalidad. Fíjense ustedes que ahora el modelo cumple con normalidad. Y por otra parte podemos verificar el correlograma de residuos cuadrados. Todos los residuos cuadrados son mayor que el 5 y el 10 por ciento. Y por lo tanto de manera individual y de manera conjunta son iguales a cero. Y verificamos si existe heterosedasticidad. Verificamos en un rezago. No hay heterosedasticidad. Y podemos verificar en 2, 3, 4 rezagos también. Y vamos a llegar a la misma conclusión. El modelo se corrigió, ¿no? Ahora cumple todos los supuestos. De no cumplir nada, ya cumple todo. Bien, entonces, con un modelo ARCH 1, 1. Perdón, con un modelo ARIMA en la ecuación de varianza. Con dos términos autoregresivo, T-2, T-4 y un MA1. Y una ecuación de varianza con un término de media móvil. El modelo cumple todos los supuestos. Si verificamos, podemos también plantear otro modelo alternativo. Aquí, ¿qué vamos a tomar en cuenta? Vamos a tomar en cuenta el criterio de ACAIC. Podemos guardar estos valores, pegarlos, por ejemplo, en un Excel, para ver dónde se minimizan los criterios de información. El L cuadrado ajustado es bajo, es 0.06. Y esto acá lo podemos comparar con otros modelos rivales. Vamos ahora a estimar un modelo que es ARCH 1, ARCH 0. ¿Qué significa esto? Significa de que no existe término de media móvil y existe un término de varianza condicional. Aquí nos podemos hacer un cafecito y vamos tomando, ¿no? De igual forma, los parámetros en la ecuación media siguen siendo estadísticamente significativos. Los parámetros en la ecuación de varianza son positivos. El término GARCH es menor que 1 y son estadísticamente significativos. Fíjense ustedes que no me recuerdo muy bien. Al parecer, los criterios de información siguen siendo parecidos. El R cuadrado ajustado subió un poco. El anterior estaba en 0.06. Ahora está casi en 0.10 de manera redondeada. Pero aquí lo más importante que debemos verificar es que cumpla todos los supuestos. Pasa en condiciones de normalidad. Es decir, los residuos tienen una distribución normal. Luego debemos verificar de que la prueba Loonbox los coeficientes de autocorrelación sean estadísticamente igual a 0. ¿Cuál es el problema acá? ¿Cuál es el problema acá? Este modelo no pasa, ¿no? ¿Qué dice Brahms? No, doctor, no pasa. Doctor, una pregunta. Sí. Hace un momento cuando estaba mostrando acerca del modelo RIMA cuando mostró el resultado de ART1 y ART3 que no eran estadísticamente significativos ¿necesariamente tenemos que sacarlo del modelo o podríamos dejarlo ahí nomás en vista de ver que no cumplen con la condición? Ese es mi duda porque yo en mi trabajo los dejé puestos incluso cuando no eran estadísticamente significativos. Claro. La metodología de... Bueno, hay un autor que se llama Hendry nos sugiere ir de lo general a lo específico. Comenzar con un modelo grande ¿ya? Y eliminar aquello que no sea significativo. En este caso, digamos, este es un modelo ART pero con huecos. ¿no? Porque hemos eliminado aquello que no que no es significativo. Pero sí, es pertinente de que en un modelo RIMA todos los parámetros que se incluyan todos sean significativos. Lo mismo si es una estimación Altsch-Artsch la ecuación de varianza también debe ser significativa. ¿Ok? Entonces, por una parte este modelo Arch 0 y Arch 1 no pasa porque en la prueba LUMBOX tenemos coeficientes de autocorrelación cuya probabilidad es menor que el 5%. Y vamos a estimar un modelo Arch 1 1 ¿Qué significa Arch 1 1? Significa que tiene una varianza condicional autoregresiva y que tiene un término de media móvil donde los errores están elevados al cuadrado. En este caso verificamos de que todos los coeficientes son positivos. verificamos de que principalmente los términos autoregresivo y de media móvil en la ecuación de varianza son significativos no así la constante y verificamos de que la suma de estos dos términos 0.30 y 0.69 debe ser menor que 1. Es menor que 1 0.30 y 0.69 Al borde Está en 0.99 9 creo ¿no? Sí Bien entonces lo otro que debemos verificar para ver si este modelo también nos sirve es probar todas las pruebas de especificación como o es Un minutito. Doctor, una pregunta. En este caso, entonces, el problema que teníamos nosotros en las pruebas de raíces unitarias, ¿bastaría nomás con que dos pruebas den más que una? Es decir, que se aprueben las presionalidades, o necesariamente tienen que ser las tres. Lo que sucede es que la confiabilidad se presenta cuando pasan las tres. Cuando pasan las tres. Ahora, el problema de las raíces unitarias es que fallan cuando tenemos cambios estructurales en la serie. Cuando hay un salto. Entonces, la idea es que nosotros encontremos un... Si bien es cierto, las raíces, las raíces unitarias es, digamos, que el elemento de partida central. La idea es que encontremos un modelo de que pueda estar bien especificado con todas las pruebas, ¿no? Y eso nosotros lo verificamos también con el... con el correlograma de residuos cuadrados o la prueba de Loonbox. Pero, eh... insisto, la idea es que pase todo. Si uno no pasa, nos puede dar un indicio de que, eh... Los resultados o la prueba de estacionalidad no es consistente. En otras palabras, nuestros resultados dependen de que prueba hagamos. ¿Aún cuando pase la prueba de Loonbox y todo eso, si falla en una de las raíces unitarias, se pierde confiabilidad? Claro. Otro elemento también en el cual nosotros nos podemos dar cuenta en la estacionalidad de la serie es cuando tenemos un término autoregresivo. Si nosotros, por ejemplo, incluye un término autoregresivo a una diferencia y el primer... Y el término autoregresivo, en un rezago, valga la aclaración, está muy próximo a la unidad. Ese es un indicio de que no es su orden correcto de integración. Si estima un AR-1 y mi AR-1 sale 0.90, 0.89, es muy probable que la serie no sea estacionaria, ¿no? De hecho, en otras palabras, es muy probable que necesite estimar otra... o necesite realizar otra diferencia. Ustedes, compañeros, pueden verificar con un modelo GARCH 1.1 si pasa todas las pruebas de especificación. Ahorita estamos con un problema en la conexión. Ahorita estamos con un problema en la conexión. No, 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 no. Estoy siniestro. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Bien, entonces, este modelo cumple con todos los supuestos. Podríamos comparar, insisto, podríamos comparar entre una especificación de tipo en la ecuación de varianza, solamente con un término ARCH, un término de medio móvil, o podríamos plantear de igual manera un modelo en el cual tengamos un componente, un componente autoregresivo y un componente de media móvil, ARCH 1.1, pero con la restricción de integrado, ¿no? Es decir, una estimación y ARCH. Esos dos modelos cumplen todas las pruebas. Gracias. 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 Gracias.